Gracias a todos, bienvenidos Porque me dejaste de mi vida mía Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amarelo? Igual que el primer día Amor, y pensar que llegué a decir que yo podía vivir sin ti Cuando... Amor, y pensar que no me querías matar ¿Para qué me dejas herido? Amor, y pensar que no me querías matar Acábame de matar ¿Para qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Ahora que te perdí Tengo el albeche a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Ay, chaparrita Como suco, mamacita Saludos a la gente de Mazatlán, Sinaloa, con todo el cariño No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Así no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando Y no vale la pena No vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado Ay, amor Ay, amor Tenía que ser así Lo sé Solo me estaba engañando Nunca serías para mí De mí De mí te estabas Moralando Las estrellas Te bajé Quiere tenerte a mi lado Para que me ilusioné Como un tonto Como un tonto de creír Si me estabas engañando Y hoy que te quiero olvidar La pena me está amando Siento ganas de llorar Cuando me encuentro tomando Ven a reírte de mí Búrlate pero en mi cara Ya ha terminado una vez Quítame este parecer Ven, dame el tiro de gracia Y si con la muerte dejo de quererte Quiero que tú me quites la vida, mi amor Queremos que nos ayuden a cantar, por favor, sale Donde estés Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti No se oye Donde voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin guiar Todo lo haces muy bien tú Ten muy buena es tu virtud No te puedo ganar Tú lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente en mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Que se le compare Que se le compare Me nace del corazón Me nace del corazón Me siente que usted es mi vida Me nace vivir sin que usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Que el corazón me domina Veme enamorado Quiero sentir sus besos Y sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escucho su boca Decir que me quiere mucho Que ese amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vive sin usted Que no se vive sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Que el corazón me domina Veme enamorado Quiero decirle mil cosas Ya no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor es divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Saludos para la cara Hola Tijuana Muy buenas noches a todos Gracias